hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy jugando en la pimbala amigos de este de siete pelotitas vamos a jugar con poquita lana porque después se pone que no paga nada la otra vez fue mano negra de los dueños pero pues lo que ya pasó ya pasó amigos hay buen juego amigos vamos a sacarla a ver si ay 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 fíjense ahora sí ando bien soldeados no me percaté que no le había echado monedas a nos me cae como las primeras que le eché nomás le había echado 16 y no sé si mi subconsciente había pensado en este en solo jugar con esas moneditas pero casi se me va el avionero un buen juego la saque al inicio hay que estar concentrados porque si no nos va a pelar bien feo tenemos que pegar un juego grande amigos la otra vez la regamos los otros la regamos porque porque cuando estaba en el lado de premio nosotros debemos haberle cobrado y es algo que hasta después que me dijeron a menos que me no sé se me ocurrió porque porque como que si se me hubiera olvidado pues vamos a darle ojalá que salga bien me regaló ay 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 estaba buena del bono este argentina me regaló corea hay un par de filitas y cual le quiere que bono es papá ya dijo canijo ay 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 a su mecha iniciamos con otro bonos estaría bien chido que le pegáramos pero si está un poco complicada esta parte creo que pues está muy libre todavía pero pues si regresamos y le pegamos a un bonos también sería algo muy épico a su mecha yo siento que si se hubiera ido tantito hacia al lado menos si se hubiera metido ya siento que ahí es justamente donde está fallando nos no rebota hacia acá han sido buenos tiros ya no amigos eso es mano negra amigos claritamente se había metido todos los tiros fueron buenos y me falló bastante a nos hay güey vamos vamos no no o méndiga 6 esto sí se fue hacia el otro lado ay 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 no más estuvimos bien cerca de poder ganar otro bono la neta si pasó amigos al aditó ahí se pasó y simplemente la máquina me lo negó si hubiéramos regresado la neta que con otro bonus y era estado bueno la neta no está muy alto está en 1780 ay wey pero ya ni hablar si 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 me aguito si me aguito dale bien tramposa la maquina vamos a darle no hay que mira parece 75 no 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 se las esta cobrando pero ni modo le hemos dado un vaciador se enojo por eso y cayo el bonus no pasa nada estamos jugando con 260 la letra si siento que debí ganar ese bonus a lo mejor percibí mal es que luego a veces yo de juego percibo un poco raro las cosas pero este bueno diferente pero sentí que si estaba pasando bien cerca muchas veces ustedes me dicen no me no es cierto esta la regué yo no iba a regalar lucecitas si no ni la tiré nos regaló los tres más pequeños hasta este punto me sirve mira juegazo era mi oso mira la 3 la 6 y la 8 me convienen estas dos vamos a ver ese tiro me equivoqué bien feo vamos a sacarla no me quedes mal ahora si 6 hasta donde vino a parar nos está faltando bastante barrio el día de hoy de este del primer juego que ganamos y que les digo hasta se me estaba pasando creo que no estamos bien concentrados o algo ha de ser porque ni siquiera le habías metido las monedas las monedas me quedas yo creo que va a ser una alternativa mejor irnos por acá Ay, 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 pasó cerca Ay, su me echa Ha pasado cerca, mi amor Ahí está Ay, güey, yo digo que la 10, pues obviamente A ver si baja bien por aquí Vamos, vamos Oh, se me fue con un chingo de fuerza Ay, ay, se fue lo que no se metió Pero pasó bastante cerca de esta, mi amor Vamos ¿Verdad? Vamos Lo malo que estoy viendo es que no está siendo buena idea tirarle por aquí Porque la 11 se ve que sí va jalada, mi amor Pero pues Es la más fácil que está ahí en corto Ay, 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 ay Ya estoy en problemas Estoy poniendo nervioso Ay, güey ¿Qué fue eso, amigo? ¿Qué fue eso? Se había metido aquí otra vez Fíjense que hoy no sé Si ando jugando muy mal Si estoy viendo mal Pero la otra vez Esta se había metido Y en esta ocasión Esta se había metido Hay que poner una repetición Claramente Ay, su me echa, amigos Y luego se esquino en la 14 Hijo de la Asia Les dije que la 11 Como que no, no No para la 10 No le batallaba nada Ay, el queso Tenemos últimos dos juegos Y pues Si no nos despedimos Un poco tristes Vamos a A echarle más La neta con 260 Si se ¿Cómo se llama? Si se Si Podría decirse Si Íbamos por unos cuantos Premios grandes Ay, güey Este es el último juego Nos conviene la 14 La número 12 Nos regaló México Y a ver Vamos a ver ¿Qué tal sale? Andamos Creo que un poco mancos El día de hoy ¿Qué pasó? Y huele a 14 Sueño con ese Ah, su me eche Vamos 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 Pura orilla Papá Pura orilla Ah, su me eche ¿A dónde se vino a atorar? Ah, Dios Me cae Ando salado O me la está haciendo De agua ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Creo que la 11 Es algo casi seguro ¿Por qué? Porque se han metido Casi todas ahí Todavía nos salvamos Ah, vale Ok Me pasó por un chingo El tiro ¿Ya? Todavía la 16 Lo llamó No, hombre Estoy jodido Nos Todavía podemos Hacer fila 4, 8 Y Estados Unidos O ninguno Nos vamos Con el último jueguito Debería de echarle De hecho Los otros Pero creo que Si le pego Creo Ah, ah, ah Bye